Bienvenidos a todos amigos y amigas y bienvenidos de Hunter Call of the Wild He de decir una cosita, este es el primer vídeo que grabo con mi nueva gráfica Ya sabéis, más de uno que me compré, la 3070 Ti Y poquito a poco vamos a retomar los directos Estoy cambiando cosas de ordenador, estoy cambiando componentes Y cuando tenga todo el ordenador montado, por así decirlo, pues volveré a tope con los directos también, ¿vale? Los directos, algunos serán en Youtube, pero generalmente van a ser en Twitch, ¿vale? Si queréis adelantaros e ir siguiéndome en Twitch poco a poco, pues ahí estaré, ¿vale? Ponerle una semanita más y quizá vuelva, ya Twitch a tope Toca la gacela, en el vídeo anterior fue de Paco Quero, aquí en Buronga Sabana Y comenté al final del vídeo que no lo iba a someter a votación Digo, el que me apetezca ese día cuando grabe, se busca para cazar el diamante ¿Por qué? Porque es sencillita, le pegas un tiro con el soloquín y cae Eh, bueno, tengo aquí apuntado Vamos a ver, la gacela está descansando de 9 de la mañana a 3 de la tarde Y bebe de 3 a 7 de la tarde ¿Qué pasa con eso? Que yo, ya sé que a mí me gusta cazar cuando están bebiendo Porque es lo más sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, nos dejamos las puntas para otro momento Y por lo que he visto también, también están en todos los lagos, tío En todos los lagos, a lo mejor yo no tengo hábitat, pero yo los he buscado, ¿vale? Mi agacela saltarina, ahí está descansando Bueno, comiendo, en este caso Vamos a buscarla, let's go Nerviosas, la gacela Uyuh, esto que de aquí ¿Todo hembra? Así que no me están viendo Ni me están detectando ni nadie Estoy aquí al lado, tío Madre mía Todo hembra, me niego a disparar, gente Me niego a disparar Me niego, me marcho de aquí, me marcho Vale, primer lago al que llegamos ¿La cámara está centrada? Sí, está dentro ahí Creo que me gusta que yo me quede mucho en un lado O me quede mucho en otro Me gusta que yo, como persona, me quede centrado en la cámara Vale, ahí hay un macho Muy bien, empezamos bien Me gusta empezar y que se vean machos Me gusta Ojo que hay más allí, tú Dios, vaya plaga, tío De gacelas bebiendo Y muchos machos, ¿eh? Muchos, muchos machos Las llamo Que por 10 gacelas Bajen los FPS Es muy sospechoso, ¿eh? Es muy sospechoso Vale, ¿qué reclamo tengo? Ah, pues este, vale, vale Este vale para la gacela Si no recuerdo mal O sea que si están bebiendo Venga, chicos Vamos a ver En munición Punta Ancha De 420 gramos Creo que era Vale, a ver Vale, se están moviendo Se están moviendo No sé cómo se estará viendo Luego voy a editar No sé si me darán algún problema Buah, no sé, tío Hay que cambiar configuración y todo Para que sea con mayor calidad Hay mucho, mucho macho Gacela Gacela albina Gacela albina Vamos Va mucho más Gacela albina Gacela albina, tío Le veo un tirito Que se vayan los demás A tomar por culo Me da igual el diamante, tío Gacela albina O lucística Puede ser, ¿eh? Echendo un vistazo arriba En los nombres No sé si es que alguno ponga De repente 5,5, ¿sabes? Pero no, no tiene pinta No tiene pinta Porque se nota Una gacela 5,5 Pues como esa más o menos La que acaba de pasar Pero es más grande todavía ¿Vale? Buenísimo, gente Buenísimo Pero muy, muy bueno, tío Esto A la primera ¡Bua! Hacho, tío Qué pena que sea hembra, tío A ver Qué pena, no No tengo Creo que no tengo ninguno De albino Me falta el macho, entonces Qué pena ninguna, chaval Vamos, tío A hacer la saltarina Albina Vamos a seguir en este lago Otro juego súper fluido, tío Otro juego muy fluido Bendito sea El cambio de gráfica Que he hecho Y cuando tenga Todo lo demás Va a estar riquísimo En los directos Va a estar muy rico Ya os lo digo yo Mira, mira, mira Tío, que por el final ¡Gacela melanítica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Gacela melanítica, tío! En el mismo lago Un albino Y un melanítico Y gacela La hembra Hembra Nos faltarían los machos, tío A ver, en este vídeo No creo que lo saque, ¿no? Pero ¡Oh, qué cantidad de agacilas Oye, chaval! Para flipar, tío Para flipar Bueno, pues nada A ver No estamos dándole al diamante Duramente, pero A ver si puedo darle con esto Sí, sí Hemos tocado pulmón Cae, cae ¿Para dónde vas? ¿Para la izquierda? Pues para la izquierda Que voy yo también Es verdad La gacela no tenía melanítico Tenía el marrón negruzco, tío Es que me he quedado pensando Un poco Un poco desilusionado, ¿no? En plan Me han troleado Pero no, yo creo que Bueno, es que el melanítico Sería todo completo Negro Hasta el morro Entonces no sé si la gacela Tiene melanítico, ojo No lo sé No lo sé Vale, yo de lejos lo veo Digo, ¡melanítico! Y luego será marrón negruzco O marrón rojizo Yo qué sé, tío Pero bueno, está bien ¿Vale? La gacela sí que tengo la parejita Es verdad En este lago no parece Que haya gacelas, tío Hostia, me he caído por aquí De repente he visto Que el personaje Como que perdía altura Así en un momento, ¿no? Y digo, ¿qué ha pasado aquí, tío? Que me mató Eh Hay un par de ellas hay ahí, eh Los dos machos A ver si hay alguno mejor A ver Yo personalmente No No veo ninguna más, tío Voy a tocar el reclamo A ver si Alguna vocaliza Están estos, tío Están estas Vale, pues me las llevo, eh No sé si era Me ha dejado enfocarlo Están muertos No sé si los dos eran machos Pero bueno Han caído los dos juntitos Tenemos Kudu aquí cerca también Una cosa que no he mirado Era ¿Cuánto es el diamante? 110 110 Con 70 111 Es un número más fácil de recordar 1-1-1 111 Tirando siempre por arriba, ¿vale? Para no hacerse ilusiones Eran dos machos juntitos Los dos han caído Cuando tengo un doble pulmón Así fácil Y ya está Vale, vamos reiniciando un poco Ahí los machos Gacelas A ver Eh ¿Habéis visto se moverse por ahí? No me haces para ver lo que era Obviamente Porque era como una sombra Ahí pasando Puede ser desde un búfalo Hasta un pacóquero Hasta un Kudu A saber, ¿vale? Lo que estoy viendo aquí Ya es hábitat de De liebre de matorral, tío O sea, aquí ya Alejándome del De lo que es el agua Pues no creo que haya No creo que haya gacelas Si están En teoría deben de estar bebiendo ¿Vale? Vale Pasamos del orice Y ya saquemos el diamante Hace tiempo O tampoco hace mucho No hace un mes De diamante de orice O puede ser que sí A mí me pasa el tiempo Muy rápido Y esto de vídeo diario, tío Madre mía Yo lo recuerdo Como si fuese ayer Que hay veces Que las motas de polvo Que se ven por la pantalla Cuando estás con los climáticos Me pienso que es un animal Moviéndose de lejos, ¿sabes? Y es el puto polvo Que pasa por enfrente Ay, señor Que sí Que a por ti no voy Pesado Espérate No estoy viendo huellas aquí, gente Tendría que estar mirándolas, tío Uy, mira 38 a... 34 a 38 Algo recordatorio Estamos buscando De 38 a 42 Vale Vale, hiebre de matorrales Nada Son la misma Misma gacela Todo el rato Es que hay huellas Que no he visto, ¿eh? De 38 a 42 Vamos, chicos Vamos, chaval Venga Pero es lo que toca A ver, vosotros no lo vais a ver Porque esto ya me lo trago yo Pero vosotros veréis que... Que llevo Que llevo a encontrarlo Vale Tenemos una gacela De peso máximo, chicos De peso máximo Que va al... Eh... Oeste Perfecto El aire va para el este Así que... ¡Buaf! Perfecto, tío Muy bien Correr Vamos a ver asustado A ver, la verdad que... En mi defensa he de decir Que no echaba a correr En ningún momento He ido andando todo el rato ¿Vale? Que voy andando de pie Y pasando entre arbustos Entonces haces mucho ruido también ¿Vale? Es imposible Moverse En un sitio Donde no hay arbustos Tío, todos los mapas Siempre tienen hierbas Tienen cosas Por las que tú haces más ruido Si cruzas por ahí, ¿no? Pero... ¡Uf! Es que ahora Las huellas van para el este, tío A dar la vuelta A la putica Ahora me puede oler, ¿eh? Vamos a echarnos de esto un poco Y luego no vale para nada Que te huele igual Pero... ¡Oh! ¡Qué susto, tío! Me he acojonado Vale, los pasitos que escucho Son los orices, tío Vale, que no se me pierda la huella ¡Vamos, chaval! ¡Yuuu! ¡Yuuu! Si la mínima está en 111 La mínima está en 111 Vaya diamante Asegurado 100% diamante Ese tacho ¡Madre mía, tío! La mínima está en diamante ya ¡Puah! Too easy, bro No quiero hablar malo, chicos Pero la he perdido de vista, tío Ha parado de dejar huellas, tío Mágicamente Y le he perdido el rastro Entonces estoy aquí como un retrasado Dando el reclamo A ver si la voy a aparecer, ¿sabes? He visto algo naranja Moverse de fondo, tío Os lo prometo que no Estoy loco, ahí está Ha dado un saltico ¿Le he visto ahí? ¿Le he visto el culo Moverse un poco ahí, saltando? Está aquí, ¿eh? Está por aquí Pero yo no me voy a levantar Porque la cabrona echa a correr No sé qué pasa al juego, tío Que hay veces que los animales Dejan de... De poner huellas Y imposible rastrearlos, tío Yo creo que está volviendo al hábitat Es que es hora de beber Para ello No sé qué hace aquí una gacela Ay, Dios mío Aquí están las huellas, tío Te he visto ¡Dios! Ahí he visto, ¿no? La cornamenta, tío Os lo he dicho Os lo he dicho hace un rato, tío Os lo he dicho hace un rato Os lo he dicho hace un ratito Va a beber, ¿eh? Hija de puta Qué vuelta me ha dado, tío Qué cabrona Si os se la espero A la del agua, tío Hay más de una gacela aquí ¿La cazamos con arco? Pues no me la juego, tío Mi única gacela diamante La cual, cuando cacé No existía la sala de trofeos Fue con ballesta, ¿eh? Fue con ballesta, tío Le eché dos cojones ¡Pum! Ballestazo Fue en directo Pero es que no me la quiero jugar, tío Porque como Es una serie que quiero hacer rápido Buscando los diamantes No sé si jugármela, tío Me la juego por vosotros, chicos Me la juego por vosotros ¿Vale? Voy a cazarla con arco Da igual a qué distancia esté Voy a pegarle un tico con el arco Si lo fallo y la pierdo Pues nada, no por culo Pero Por vosotros la voy a cazar con arco, tío O sea que La colega se esconde Que te cagas, ¿eh? Que a lo mejor A ver, no estará escondida Estará bebiendo Simplemente O sea que yo, pues, no No la veo Llevo flecha verde ¿Vale? Que si lo pierdo Sea porque he fallado el disparo No porque me haya equivocado de flecha Mira, aquí está A lo mejor no es esta, ¿eh? Cuidado No es esta ¡Hija de puta! Me lo cambiaste, güey He escuchado un ruidito Aparte de los pasos de esta He escuchado como un ruidito No le voy a disparar, ¿eh? Es muy tentador Y muy jugoso Ahora mismo cazar esta La gacela Pero no No porque la otra está cerca Y el disparo lo va a escuchar Aunque sea un flechazo Lo va a escuchar Va a escuchar el impacto Y mi gacela Me la han cambiado Cinco medias, chaval Aquí está Joder, me parece que hay que hacer La gacela de aquí, ¿no? Vale No estaba sola Había más Y asustaba a todos, ¿eh? Está muy cerca, tío Cómo me ha acercado, tío Es que llevo media hora Para esto, gente Madre mía ¿Qué os pasa? ¿Qué más da tiempo Ahora la otra, fijo? Nacho Es lo que os hablé Hace tiempo De cuando el animal Hace la animación De agacharse la cabeza Para comer Y está masticando También depende del animal Porque los pacoqueros Y todo eso Salen pitando instantáneamente Aunque les pillen Con la boca llena Pero parece que los ciervos Y toda esta clase De venado O lo que sea Parece que tienen que masticar Un poco Y luego salen corriendo ¿Sabes? A ver si puedo confirmar Primero El que no es diamante ¿Vale? Y Madre mía Es que es diamante 100%, tío Es diamante 100% Hostia Ha metido la cabeza En la tierra Qué pena La dejo para el recuerdo Pero esta quizá No sea la miniatura Bueno, chicos Gacera la primera Primer intento Buronga sabana 3, 2, 1 Estaba claro Que hay diamante Si es que la mínima Estaba en 111 Y hay 110,70 El diamante, tío Puf Pazos a Gacera, tío Nacho Qué buena vibración Más de la bacena, eh Empezamos con un albino Luego Un supuesto lucístico Negro Marrón negruzco Cazamos un par más Así y tal En otro lago Y 5, 1,5 Tío 5, 1,5 Que asegura Al 100% El diamante Fíjase 434 con 42 metros Prácticamente Agachaba cámara lenta, tío Madre mía Puede ser 120 y tantos Este diamante Qué bonito, chicos Pues nada, chicos No lo vamos a dejar aquí No lo dejamos aquí Vamos a seguir buscando Gacelas Vamos a otros lagos ¿Vale? Y a seguir buscando, tío Gacelas Aunque no sean diamantes Porque Va a ser muy jodido Encontrar otro diamante Ya os lo digo yo A no ser que me ponga A cazar machos Como un loco Pero algún pelaje especial Sí que puede haber, eh Así que vamos Let's go Se acercan las 7 de la tarde, chicos Ahí tenemos un macho Ole Ojo que sube el nivel, eh A ver si se queda quieto Están viajando Han terminado ya de beber A lo mejor se ponen a beber ahora O sea, a ver Míralo, bebiendo Este está bebiendo ya Sí, se va a poner Estás a usar Vale, no lo voy a ver Vale, pues me quedo Este Tranquilamente A ver si no corretea Ninguno por el fondo Que no haya visto A ver, no corretea Van a corretear todos La verdad Están las hembras Un día me da un infarto Juego a este puto juego Os lo digo ya, eh Os lo digo de antemano Si de repente Dejo a subir vídeo Ha sido por un puto susto De un orice del cabo Porque me he muerto Doble pulmón Ya sabéis que las gacelas Son muy blanditas Y el soloquín Pues ya a ver Se queda rico Aquí había más, eh Había un 4 Se ha quedado bugueado Me la juego a foto Necesito una foto De cadena, eh ¿Os creéis que yo grabo Edito vídeo? ¡Hala! ¡Hala por culo! Lo que tardo en grabar Lo que tardo en editar Más lo que tardo En hacer una foto O una gacela Ya tengo miniatura ¿Habéis visto? Así es como más o menos Hago yo las fotos Ay, tío Soy un poco payaso Para todo esto, en verdad ¡No te vayas! Que te quiero matar Se nota que estoy feliz Ya con el diamante De puñetera gacela Acho que bonito Recompensa en efectivo Eso, eso Dame, dame los dineros Dame los dineros ¡Ojo! Tenemos un guía En el piso máximo otra vez Ahí ya tenéis arriba De 38 a 42 Me ha hecho un vistazo, tío Para cerrar vídeos Muy reciente ¡Ojo! Que no ha pasado mucho tiempo No ha pasado mucho tiempo Vamos a jugar A hacer la envolvente Vamos a hacer así En plan Yo estoy aquí Pues subo por aquí Para coger distancia desde arriba ¿Vale? Y tener más campo visual Así lo encontramos Entre comillas antes ¿Vale? Porque para ver lo que es Nos sirve Total, si se vaya a dar un disparo Del solo aquí en un momento Me apareció Claro Estaba aquí al lado Y hasta correr Ahora voy a descorrer Estaba por aquí Venga, si yo no quiero ver Lo que eres, tío Venga un saltico Que te vea, coño ¿Qué más te da? Venga, que despedimos vídeos Querida gacela Déjame ver lo que eres, tío A ver Sí, vale No había duda Que ya ha corrido hacia aquí ¿No? Pero me gusta Me gusta tocar la huella ¿No? Para que se registre bien En el mapa Por si acaso me pierdo Lo más sensato es Que si la animal Estaba por aquí Tú te quedas aquí ¿Vale? Uy, me va un poco raro El juego ahora Bueno, aguantará No lo puedo creer No me lo puedo creer Esta es mejor Que la anterior Tío, esta es mejor Buah, y me va a tomar La grabación, tío Lo siento mucho, chicos Pero aunque vaya mal Hay que cazar esa gacela, tío Vale, vale, vale Si me estás viendo Hasta de noche, tío Buscándome esta gacela Me da igual Pero va a dar las venas, tío No puede ser Que en un primer intento De buscar una de este animal Me aparezca un Un duble de avanter Un duble de comedia En el mismo vídeo Venga Fiesta Estoy muerto Ha matado dos veces Fíjase abajo Fíjase aquí abajo He muerto dos veces por león La gacela se me ha percido Se me ha percido Se me ha matado con león Pues ya veis Si hay un leónito por la zona Pues la gacela habrá Cambiado la dirección Para huir Uy, tío Súbete, súbete aquí Que no, que no Es un facockero Vale, vale, vale Joder, tío Qué susto, chaval Voy a morir un día, eh Voy a morir un día Del susto Jugando a esto, tío Voy a morir un día, eh Ay, se pone en la dirección Del viento, tío Le he vuelto a perder de vista En serio No lo puedo creer Iba en esta dirección Hacia arriba Buah Se me está complicado Hasta hacer la cosa mala, eh Pero lo tengo por culpar El león realmente, tío Porque yo Si no me llega a molestar el león No sé si se está grabando Esta parte bien, chicos Pero La tenemos aquí Después de 50 años Vale Voy a seguirla Agachado A ver si tengo Una buena perspectiva De disparo Y le pegamos No me refiero De que empiece a saltar Se ponga de lado O algo Y fallemos Así como está A ver si la llevamos Se da la vuelta, tío No lo he pensado, ¿vale? Porque como me ha costado Encontrarla mucho Me ha costado mucho Pues lo que hago Es asegurarme De que llevo El rifle correcto Vale, vale, vale Voy a dejarlo ya por aquí Porque la grabación Me está empezando a ir mal Y bueno, chicos Vamos a ver Ahora mismo Pues Esto va a ser un diamantazo No hace falta hacer 3, 2, 1 Uh Pues a pesar de que El intervalo era Era más grande Ha dado un punto menos Que el otro, ¿eh? Madre mía Doble diamante de gacela Vamos, tío A ver Este vídeo Podría haberse hecho En dos partes Realmente Pero Como Hemos pillado Los dos 5.000 En el mismo vídeo Pues aquí se queda El siguiente va a ser El El Kudu No me he informado Sobre el Kudu Pero lo busqueremos Bebiendo también Que ya habéis visto Que buscar bebiendo En este mapa Es lo más sencillito Y así Amigos Lo dejamos por aquí Espero que os haya Un buen like Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!